No sabes bien cómo me traes Pero ni siquiera me quieres hablar, nena Quieres que te llegue a rogar, que me hinque y que me ponga a llorar No, no Yo quería conquistarte, pero nunca me dejaste Yo quería conquistarte, pero nunca me dejaste No sabes que te vas a ganar, que ni siquiera te vuelva a mirar No, no Con otros ve y date a desear, pues ni creas que te voy a arrojar Yo quería conquistarte, pero nunca me dejaste No, no No te voy a arrojar 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 No, no 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 No